Habitantes del barrio El Recreo, en Santa Rosa de Lima, denuncian que desde hace más de tres meses no les cae el servicio de agua potable. Ellos mencionan que han realizado varias denuncias a la empresa de ANDA, pero no han recibido respuesta de parte de la empresa. Sí, sí, estando presente, ya vamos para tres meses sin agua. Y aquí comprando pipas de agua a seis dólares y ellos no hacen nada. Yo he puesto varias denuncias y no hasta ahorita se han hecho presentes, pero no han resuelto el problema. Pilas y barriles totalmente vacíos. Así pudimos observar algunas viviendas en el barrio El Recreo, en donde las personas de este lugar invierten más de 12 dólares semanales en la compra de pipas de agua y es algo que cada día preocupa a los habitantes de este sector. No, no nos dan explicación. Solamente dicen que van a... Solo dicen que van a solucionar el problema y nunca lo solucionan. Yo he hecho como diez denuncias y nada se ha resuelto. El residuo sigue viniendo. Aquí se ha aproximado unas 20 casas, todo el barrio El Recreo. Aquí en Primera Calle Oriente y Sexta Avenida Norte es el problema. No, pues ellos no dan ninguna explicación. Vino un personal de ANDA, anduvo viendo las válvulas y dijo que por ahora caía agua y vino él ahora y vio y nada de agua y no saben cuál es el problema. Es por ello que estas personas hacen el llamado a la empresa de ANDA para que intervenga y verifique el por qué no llega el servicio de agua en este sector.